Hoy estamos construyendo el primer parque acuático de Orbeez del mundo Vamos a tener múltiples atracciones increíbles Y en lugar de agua, vamos a llenarlas con 60 millones de Orbeez Fíjense, en este cubo hay millones de Orbeez y hay muchos más por venir Estamos casi por echar este cubo de Orbeez en la piscina Y esto va a ser loco Levántalo, pesa más que tu mamá Échalos Oh, eso es mucho No creo que sepamos en qué nos estamos metiendo con tantos Orbeez Se siente loco, no puedo esperar hasta que esté llena Ese es Jeff Ahí lo tenés Tengo Orbeez en mis pasillos Después de dos días de poner todo en orden, el parque ya está listo Y la piscina casi se rompió, entonces tuvimos que poner esta cosa para soportarla Miren todos los Orbeez que hay Son 60 millones de Orbeez Amigos, chequeen cómo es salir en una piscina de Orbeez Tengo Orbeez en los shorts Detrás de mí tenemos la atracción principal Es nuestro tobogán acuático de Orbeez Está a más de 30 pies de altura Entonces vamos a prender los enfladores Puchica Aquí va Esta cosa va a ser gigante Oh, ¿en qué estamos metiéndonos, bro? No sabía que existían toboganes tan grandes Este es literal el tobogán más grande que podríamos conseguir Vamos a subirlo Ay, mío Solo mira las escaleras Eso es épico Cuidado con los pasos en esta cosa porque es mucha distancia al suelo En serio No puedo creer esto Vamos a estar echando los Orbeez bajo el tobogán Es súper empinado Qué chido Bro, tenemos que arreglar el resto del parque Bueno, vamos Vamos a tener mucha gente llegando muy pronto para que disfruten este parque increíble Entonces tenemos que poner todo en orden y listo con muchísimos Orbeez Detrás de nosotros tenemos el brincolín de zombies y vamos a andar con muchos Orbeez Y entramos ya para divertirnos Jeff, tiralo sobre mí Hay Orbeez en todos los lugares Bro, está resbaloso Esto va a ser lo peor para limpiar Qué chico bobo Está súper resbaloso Soy la velocidad Bueno, me deslizo hacia afuera Bro, qué desastre Esto está empezando a ser el mayor desastre que pensábamos La próxima atracción es un Orbeez Zorb... 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 Zorbabola Chris, entra Bueno, está bien Dentro hay miles de Orbeez Cierra la entrada Dejemos dentro Oh, no Esto va a ser loco Está bueno, vamos a empujarlo ya Dale Oh, qué cool Miren, esto es maníaco Oh, cielos Hey, era una cascada de Orbeez Bueno, vamos a empujar a Chris desde esta rampita y rebotarle contra esta Tesla ¿Qué está pasando? Es una buena idea No sé Oh, no, va a hacerle calles Está lloviendo Chris No, no, Chris ¡Cris! ¡No, no! ¡No, Chris! ¡No! Chris, ¿en serio? ¡Ups! Bro, ¿qué haces? Hice pupú Cuando todos llegan al parque solo van a ver a ese montón de Orbeez Al menos van a saber que están en el lugar correcto Hacia la próxima atracción Tenemos un tanque hundido y claro que está lleno con millones de Orbeez Y ahora es tiempo de hundir a Jeffrey ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¿Qué tan cerca debo estar, Jeff? ¿Tirarlo de aquí? No, lárguete ¡No! ¿Más lejos? No ¡Espera, sí! Bueno ¡Uh! ¡Tan cerca! ¡Perdiste! ¡Puchica! ¿A dónde fue la bola? Ahí ¡Ey! ¡Me engañaste! Pero eso fue a verafrascante y Orbeez espectacular Aquí tenemos nuestra atracción final y se llama el agachar y saltar Chris, te desafío, la primera persona en caer se pierde Yo acepto Ándale pues ¡Ay, esto es ridículo! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, wow! ¡Ah, ahí está! ¡Es demasiado rápido! ¡Oh, muy rápido! ¡Oh, muy rápido! Pero esta cosa cansa, en serio Me agacho y salto Y entonces mis piernas se me están quemando Y entonces estoy llorando porque me pegó tantas veces y sí Esa cosa te golpeó mucho Ey, ¿quién ganó? Probablemente vos ¡Que sí! Eso le he dado palices a Chris Bueno, primero vamos a descender al tobogán y después abrimos el parque ¡Ah, bueno! Es tiempo otra vez a subir a este gigante tobogán de 30 pies Estoy listo Ya tenemos el agua corriendo Hay Orbeez al final del tobogán Y un cubo de Orbeez para aumentar la velocidad Y tenemos la manguera adjuntada al lado ¡Uh, baby! Este tobogán es gigante y voy a bajarlo primero, chicos Ok, Jeff Voy a echar los Orbeez cuando bajes Tres Dos Uno Ok, voy ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Eso es súper chido! Y tengo mi propia piscina de Orbeez Ok, ya va Chris ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué rápido! Ahora es tiempo de abrir nuestro parque acuático ¡Ya están listos! ¡Yeah! Bueno, en tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Me encantan los Orbeez! ¡Vámonos! Voy al tobogán ¡Vámonos! ¡Miren todos los Orbeez! ¡Yani! ¡Qué golpes! ¡Oh! ¡Mirenle al vientre! ¡Eso me deliré tanto! No era buena idea Esta cosa es loca Ya me lancé Y yo tengo miedo de las alturas Así que voy a lanzarme otra vez Buena suerte, Rob Gracias No me dio miedo también ¡Oh! Estamos perdiendo muchos Orbeez Esto no es bueno Bueno, del uno a diez ¿Qué tanto han disfrutado el parque? ¡Peliva! ¡Claro les gusta! ¡Lo hiciste de ellos! Esperamos que hayan disfrutado este video Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!